Agüita coco mai mai Tus labios son como agua coco mai mai Directo al árbol es el coco mai mai Qué rico son Sin tu dulce iré yo a sufrir Todas las noches sin poder yo dormir Queriendo sentir na' más Tus labios de caramelo Yambu a wanggo Yambu Yambu a wanggo Yambu a wanggo Yambu Yambu a wanggo Agüita coco mai mai Tus labios son como agua coco mai mai Directo al árbol es el coco Qué dulce son Sin tu dulce iré yo a sufrir Todas las noches sin poder yo dormir Queriendo sentir de ti Tus labios de caramelo Yambu a wanggo 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 Yambu a wanggo